¿Qué tal? Buenos días, qué bueno que sigue con nosotros. Quiero agradecer aquí al restaurante El Gaucho Grill de Studio City que nos abrió las puertas esta mañana con comida riquísima. El vino obviamente no lo abrimos, pero también de buena calidad. Y las empanadas que están a pedir de boca, como dijo Dinora hace rato, han ido desfilando de una manera sensisita, ¿ok? Déjenme mostrar también un poquito del tango. Bailarines profesionales, quiero presentar a esos Vladimir Estrin y Carolina Marchoni. Ellos tienen una página de internet que se la voy a decir www.vladmirestrin.com por si usted quiere aprender. Y también Varo Boyajan y Bárbara Salas, él tiene una página de internet que se llama varotango.webs.com Por si le interesa a usted participar, ahí lo tiene en pantalla, o aprender el tango. Es una cosa simplemente sensisita, con todo respeto para nuestros amigos argentinos. Si usted puede ver, hemos dedicado la semana a reconocer la cultura de nuestros países latinoamericanos. No todos, obviamente, porque no se puede todos, sin embargo, pues los que se nos han ido ahí campechaneando. Ayer hicimos el Salvador, el día de hoy hacemos Argentina. Y como sabe usted, Argentina, pues es cuna de grandes futbolistas, cuna de buen baile, también buena comida. Y bueno, chicas, pues yo voy a darle una probadita, si ustedes me lo permiten, al tango, porque hace rato les enseñé que podía con dos. Entonces, ahorita voy a ver si en verdad puedo solamente con una, así que vamos a pedirle a Vladimir que nos preste. Vladimir, ¿puedo bailar con tu chica? Por favor, hold my mic. No digas nada malo en mi danza. Listo, chicas, ahí le va. ¡Vamos! Gracias por ver, Vladimir. Vamos a ir y tomemos. Creo que lo hice bien. ¿Qué piensas? Yo pienso que está excelente el baile, la verdad es que los que nacieron para bailar son ellos, entonces me gustaría volverlos a dejar con estas imágenes de los bailarines. Le repito, Vladimir, él es Vladimir y ella es Carolina Marchoni. Lo voy a dejar que disfrute un poquito, de hecho lo voy a subir a la música para que goce usted del tango. Le repito, estamos en vivo desde el Gaucho Grill, aquí en Estudio City. Le repito, estamos en vivo desde el Gaucho Grill. Pues ahí lo tienen chicas, la verdad que ha sido un placer esta mañana, no solamente degustar la buena comida, sino que también ver el buen baile. Y bien importante, esto es una disciplina, en ocasiones la gente dice, bueno, se aprende a bailar rapidito. Claro, se puede aprender a bailar rapidito, sin embargo, requiere también práctica, como todo en la vida. Hay que ponerle disciplina, hay que dedicarle un par de horas diarias, por lo menos nos estaba diciendo ahorita la señorita Salas, así que pues ahí lo tiene. Bien, regresamos con ustedes chicas al estudio y sobre todo, acuérdense que nuestra cultura debe estar arraigada. Papá Rush, la verdad es que, bravo por tu valentía. Sí, toda la razón. Dicen que el paso fue totalmente de tango, aunque la cara era de cumbia, ¿no? La cabeza como salsa. Pero muy bien, papá Rush. Lo que pasa es que realmente bailo con la gracia de una pala mecánica, entonces pues mejor dije que lo hagan. Espero me avente, que es lo importante, los tres nos aventamos y que Carolina y Erika nos pongan calificación. Chicas, ha estado un buen día. Por lo menos intentamos, ¿no? ¿Verdad? Se hizo el intento, de que se hizo bien, es otra cosa. Sí, hombre, pues aquí nos encanta, nos encanta estarlo viendo y por supuesto también aquí en nuestros estudios estuvieron con nosotros Orlando Paiva Jr. y Laura Tate mostrándonos la belleza del tango y dándonos aquí una lección, la lección de tango. No aprendimos tanto, pero por lo menos lo pasamos súper bien y recordamos a todos los argentinos que están aquí en Los Ángeles. Y no se olvide aquí en Buenos Días, vamos a estar recordando distintas culturas latinoamericanas durante toda la semana. Mañana le toca el turno a... Colombia. Colombia mañana. Colombia. Colombia, yo a ver si ahorita me animo a hacer un último intento, si Orlando todavía tiene los deditos un poco desinflamados. A ver si por aquí me cuelo y mientras ustedes me digan, aquí están, aquí están, pobrecitos, se quedó parado como diciendo, pues... Y las invito a vámonos a comer al caucho grill, ya se me antojó. Ay, sí, papá Rul, tienes que ahí. ¿Ven a bailar? Nos paramos por allá y a ver si... Yo soy fiquetayana. ¡Gracias!